Aprovechar hasta el último rayo de sol para producir energía y venderla. Ese es el objetivo de la nueva planta solar que se ha construido en tabernas, considerada única en el mundo. Se trata de un campo de medio kilómetro de espejos curvos de dimensiones descomunales. Cada espejo mide 12 metros de largo por 5 de alto, con forma cilíndrica que permite proyectar todo el calor sobre un tubo central. Conducción por donde en lugar de aceite, como en las plantas norteamericanas, se ha colocado agua. El calor hace que ésta se evapore y permita producir más energía que los espejos tradicionales. Con un campo solar como el que tenemos aquí, se podría producir del orden de los 300 kilovatios eléctricos. Y eso podría ser suficiente para poder abastecer a un pequeño núcleo de población. Poner en marcha esta plataforma de espejos ha costado tres años de trabajo y casi mil millones de pesetas. Pero el esfuerzo ha merecido la pena, porque se ha conseguido una planta única en el mundo. Y lo que es más, demostrar que la energía solar es rentable económicamente. Los primeros estudios revelan que el coste del kilovatio hora rondará las 12 pesetas, pero incluso podría ser más que gratis. La legislación española desde primeros de año contempla subvenciones de hasta 30 pesetas por kilovatio a las empresas que comercialicen energía solar. Esta planta de experimentación es, pues, solo el principio. Almería seguirá siendo la mejor tierra para sacar partido a la energía que nos llega desde las estrellas.